Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Se vienen las Pascuas y hay que comprar los huevos de chocolate para regalar y compartir. En este video te mostramos la variedad de huevos de Pascua en la ciudad. Mucho chocolate y talento para trabajarlo. Esos son los requisitos para ser un perfecto huevo de Pascua. El envoltorio dorado los viste a la perfección. Por el valor los huevos de Pascua no parecen de chocolate sino de oro. Es más, en esta Semana Santa hasta da lástima romperlos. Enterarse de lo que pasa en Ushuaia, en un solo canal. La mayor calidad informativa. Sea un televidente más del canal y active la campana de notificaciones en YouTube para estar informado de las noticias futuras, reporte audiovisual y edición. Francis Mazurko.